Una pareja de estadounidenses que escapaba de la policía de Tijuana, terminó su huida a unos metros de la garita de San Isidro. Vendedores ambulantes de la línea internacional por poco linchan a los tripulantes de este vehículo. Como no pudo avanzar más, el conductor atropelló a cinco personas, chocó con 17 vehículos y destruyó 14 puestos ambulantes. Entre los polis y los vendedores lograron detenerlo aquí y eso porque ya la llanta se fregó. Dicen las autoridades que todo empezó cuando policías intentaron detener al estadounidense después de que amenazara con un cuchillo a un peatón. Se brinca la jardinera central a lo que ustedes le llaman camellón y agarra en dirección a la línea. Ya en la línea tengo entendido que choca varios vehículos y atropella, ahorita tengo un conteo que atropella a tres personas. Los que esperaban para cruzar la frontera se mostraron sorprendidos. Los policías aseguran que solo empezaron a escuchar el impacto de los automóviles y los gritos de los que eran atropellados. Cuando miré que se empezaron a jalar los carritos para la orilla, se viene el carro encima y se abriendo todos los demás. Hasta el momento se reportan cinco personas atropelladas, al menos una con lesiones serias que ponen en riesgo su vida. Pues muy fuerte, ves la camioneta, la persona, o sea, venía un gringo con una chava, la chava llena de sangre, toda la cara. No, 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 o sea, qué miedo. Tanto el conductor como la acompañante fueron presentados ante las autoridades policíacas, quienes ya iniciaron con las investigaciones. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión. ¡Gracias!